¿Qué pasa, Willy Boobies? ¿Cómo estamos, señores? Señores... En Nintendo Direct, en Nintendo Direct, aparte de sólo enseñar refritos y remasters sin Tony's Son, que ahora vienen, ahora vienen, gente ¡Refritos! ¡Explicaciones! Ahora vienen quejándose de que nos quejamos de que Nintendo sólo saca refritos. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía, señores! El lanzamiento de PlayStation 5 es una mierda. Sólo tiene refritos. Han sacado un DLC del Spider-Man y también han sacado un refrito del Demon's Souls. Que es que esto ya tampoco es el vídeo del puerto al sótano de hace unos cuantos de años, de no sé cuánto, no. Esto es de hace dos meses. Bueno, dos meses. Dos mesesitos. Dos mesesitos. Tenían el piquito muy largo, señores. Nos encontramos que se anuncia un juego multiplataforma y de la PlayStation 1. Y el gran éxito es venderte el Zelda de hace 10 años a 60 euros. Cuando hace dos días estaban quejándose todos, 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 puertas los videojuegos de la PlayStation 5 son muy caros. La boca callada, ¿no? Y no han señalado en los dos. Señores, lo mejor que ha presentado Nintendo es un juego de Shin-Shang que encima no sale aquí en España, que es solo para Japón. Brutal, ¿vale? Brutal, pero bueno. ¿Y qué es lo que pasa todo esto? ¿Qué es lo que veíamos? ¿Por qué se retrasa el Zelda? El Zelda es un videojuego que debería haber salido para el año pasado para competir contra las consolas Nueva Generación y con Final Fantasy 7 Remake. ¿Y este año tampoco? ¿Qué huele? ¿Huele? No, estos nubes que salen aquí arriba, solomillo al pollo, no, no. ¿Huele? ¡Huele a nueva consola de Nintendo! Los directivos ya hablando de consola nueva de Nintendo. ¡Señores! Nintendo Switch Pro en 2022, 1,6 Teraflop compatible con DLS y salida a 4K. ¡La Play es un engaño! ¡La Play es mentira! En la caja pone 4K y no es 4K y en la Play 5 pone 8K y no es 8K ni es 4K. Señores, Nintendo Switch, consola que se supone que los juegos van ahí a 1440p pero va a poner 4K. ¿Por qué? Porque podría dar una señal de 4K. Vale. El resumen del tema de recetera de gente que ya han sacado cosas fiables. No, como el tipejo, el tipejo ese que decía Silent Hill, Silent Hill y ahora ya de un rumor que es falso el del Silent Hill ojito, un rumor que es falso y que el calvo ahora se aprovecha cuando el rumor era que el juego es de Playstation 5 exclusivo esos mentiras es un timo no sé cuánto y ahora se inventa de que el juego exclusivo de Xbox ojito, ¿eh? Señores, ya hemos visto que el rumor del Silent Hill es una mierda pinchado en un palo como ha quedado en evidencia el Dusk Golem con el esperadísimo nuevo Resident Evil para Nintendo Switch que yo ya dije que eso olía a mierda y que las cosas que decían eran incongruentes. No tenía lógica ninguna, yo os lo dije y así ha sido. No ha habido ningún tipo de Resident Evil para la Switch, ¿no? Pues bueno, señores. En resumen, la nueva Nintendo Switch iba a salir a finales de 2021 como ya venían siendo todos los rumores y como que ya había equipos de desarrollo de videojuego que tenían aquí desarrollo de ese y que se había filtrado al hackear el sistema operativo que se había descargado nuevo de la Switch de que había una consola nueva. Esos no son rumores, esos son ya pruebas, indicios que suman entre muchos indicios que son considerados como una prueba en un juicio, ¿no? Bueno, la Nintendo Switch Pro iba a salir a finales de 2021. Bueno, señores, esto es muy fácil. Cuando salga la nueva Nintendo Switch tendrá un nombre diferente y el calvo dirá ¡Ah! ¡No era Nintendo Switch Pro! ¡Se equivocaban! ¡Es una nueva consola! ¡Es la consola estrellita la moderna! No pasa nada, señores. Bueno, iba a salir a finales del 2021 pero lo han movido a 2022 de cara al lanzamiento de Zelda Breath of the Wild. Y los juegos que anunciaron Splatoon 3 y otro sin anunciar nuevo Mario Kart. Las third parties tienen ya kit de desarrollo que eso ya se ha visto había de hace bastante tiempo. Ya han visto juegos a correr a 1440p. ¡Ojito! ¡Señores! ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! Tenemos una Switch que es inferior a una Play 4 y ahora van a sacar una Switch nueva que es inferior a una PS4 Pro y que los juegos como mucho van a ir a 1440p como iban a algunos juegos en la PS4 Pro y anunciamos que es consola 4K, ¿no? Señores. Output 4K, ¿no? Que es la salida a 4K como el output que tiene la Xbox Series X y la PlayStation 5, ¿no? Que pueden dar señales de hasta 8K. Bueno, tendría compatibilidad con DLS escalado por Inteligencia Artificial o Dios mío, señores, el DLS famoso. Me parece a mí que los que le dan tanta fama al DLSS es porque se tomaban muchos ¿cómo se llamaba? El DS... ¿cómo se llamaba? La droga esta, Willy. La droga de esta química que un DS... ¿cómo era? ¿Cómo se llama la droga? ¿DSL? ¿DSL podía ser? No sé, una droga de esta que se llama un nombre así raro. LCD. Se tomaban muchos LSD los que le dieron tanta bomba a los del DLS, Willy, ojito, ¿eh? O sea, criticamos a la PS4 Pro, señores, diciendo que son reescalados. O sea, partimos. El escalado de la PS4 Pro era un 1440p nativo reescalado a 4K por checkerboard. ¡El escalado, el escalado, señores, ¿y esta gente juega en PCs con resoluciones de 700p, 800p y 900p reescalado por DLS? ¡Increíble! ¡Increíble! Señores, el DLS es un reescalado igual que el checkerboard. Ya está a punto. Cogen una imagen y la reescalan. Un cuadradito negro lo convierten en tres cuadraditos negros más alrededor. Eso es lo que hace el reescalado. Pero bueno, sería compatible con el 4K. Como siempre, es un rumor más. Yo firmaba sobre todo por el DLSS, que puede brindar un IQ muy buena. Conta decir, no decir reescalado, señores. Viva la hipocresía. Ahora, los reescalados buenos, porque Nintendo Switch va a tener reescalado y porque el PC tenía el reescalado con el DLS, ¿no, señores? Bueno, esto huele muy mal. Que saquen juegos que los tendrían ya preparados para el año que viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es ilógico que este año no sacara Nintendo un gran lanzamiento entre comillas cuando el Zelda, como yo ya bien dije en otros vídeos, era una obligación que saliera el año pasado. ¿Que se ha retrasado con el coronavirus? Vale, sale este año. Para competir ahora cuando PlayStation tenga más stock, ¿no, señores? Es ilógico. ¡Es ilógico! No tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, esto Nintendo ya lo hizo con la Wii U, se retrasó el celdita y al final la Nintendo Switch tanto bombo y platillo, una consola que Nintendo se quitó de en medio la portátil y la sobremesa ha dejado solo la Switch y sumando las cifras, señores de las dos, no dan para superar a la Wii U y la 3DS. No dan las cifras ni van a dar. Pero bueno, es un auténtico éxito. ¡Oh! La Switch, 3.000 juegos en la Store y resulta que la Switch es el nuevo Steam. Petadísimo de esos 3.000 juegos, 2.900 son juegos de móviles de un euro. Que la gente de Steam se quejaba porque quería que desaparecieran esas basuras de juegos de Steam que lo que hace es ocultar a buenos juegos que hay por ahí perdidos. Pero señores, no pasa nada. Ahora los remasters son buenos, el reescalado es bueno, el venderte un juego carísimo es bueno, el que no salga en juego nuevo es bueno. Cuando salga la Switch nueva Pro eso es bueno aunque vamos, que no sorprendes. Sony con la Playstation deja tirado ¿o acordáis que Sony va a dejar tirado a la gente con la PS4 Pro? ¿o acordáis que Sony va a cobrar dinero por los parches de la PS4 Pro? ¿o acordáis el falso 4K? ¿o acordáis todas esas cosas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿cómo son las cositas, señores? Bueno, esto es lo que se han buscado esta gente chupándoselo a Nintendo en el buen sentido de la palabra y permitiendo que Nintendo haga con ellos lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque hay youtubers como Puerta al Sótano y otros ex-Switchtubers que recibían juegos gratuitos sumado a su fanboyismo a una marca y al recibir pagos de esa marca pues ha creado una comunidad de borregos que le decían tírate por aquí y te tiras por aquí y esto me recuerda señores una secta que hubo en Estados Unidos donde todos se quitaron la vida y todos iban con un chándal Nike unas zapatillas Nike y les prometían una cosa y otra y todos como borregos se quitaron de en medio Willy imaginaros persona que pierde su vida porque le coman la cabeza y laven el cerebro ¿cómo le laman el cerebro aquí a gente por cosas de videojuego estúpidas y como amén amén todo lo que diga mi amo Willy pero luego es el amo el calvo el amo sony no sé esto no sé lo otro pero bueno Willy nos vemos me voy a tomar unas patatitas aquí que tengo unos doritos me voy a comer unos doritos con una Pepsi Max nos vemos Willy peace